El canto de la vida, perfume del corazón, con su vela de sus cheras, en el divino amor, con su vela no imperio, con la gloria bien que el fe, amor en las manos, de amor extranjera de él. El canto de la vida, perfume del corazón, con su vela de sus penas, en el divino amor, con su vela no imperio, con la gloria bien que el fe, amor en las manos, de amor extranjera de él. El canto de la vida, perfume del corazón, con su vela no imperio, 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 amor extranjera de él. Amén. 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 Amén.